¿Qué es la alcoholemia positiva? Sí, hubo 14 alcoholemias positivas, 15 con una que se negó a hacerse el test de alcoholemia, automáticamente eso significa para este juzgado de faltas una alcoholemia positiva, y un total de 27 vehículos retenidos, 25 autos y 2 motos. La alcoholemia más alta fue como 2,08 gramos de alcohol en sangre, y se controlaron aproximadamente 250 vehículos el fin de semana. O sea que fue mucho el movimiento y hubo mucha gente que salió en estas situaciones desaprensivas, o con falta de documentación o con la alcoholemia positiva directamente. Sí, desgraciadamente los índices de alcoholemia y las graduaciones de alcohol en sangre no bajan, no siempre hay alguien que pasa lo que uno espera, el permitido, que es 0,50. En el caso de la persona que se negó a hacerse la alcoholemia, ¿sólo se negó o intentó darse la fuga? ¿Cómo fue la circunstancia? Bueno, aparentemente se negó a hacer el test de alcoholemia, y bueno, eso al tener todos los otros inspectores, eso se remite a juzgados de falta, si la ley lo establece claramente, cuando no se niega, automáticamente es una alcoholemia positiva. Se la toma directamente como para sanción. Sí, así es. Con el tema de los secuestros de los vehículos, en general, ¿qué era faltante de documentación? Sí, diversos tipos de infracciones, las personas que están con alcoholemia positiva y están manejando, automáticamente se les retiene el vehículo, y después por infracciones diversas, no seguro, las condiciones del vehículo, no papeles, etc. Etcétera, etc.